hacer labores de pintado. Fueron descubiertos cuando estaban a punto de huir de la casa del jefe de criminalística de San Juan del Urigancho. Dos ciudadanos extranjeros, colombiano y venezolano, este último menor de edad, tenían en su poder una mochila y una maleta donde guardaron laptops y celulares. Ellos serían integrante de la banda criminal Los Pintores Techeros de Zárate. Los extranjeros ingresaron por el techo, aprovechando que ya conocían a la perfección la casa, pues días atrás ellos fueron contratados para pintar la vivienda. Pero regresaron y aprovecharon que no había nadie en el inmueble. Pese a las evidencias, ellos negaron su acto ilícito. Si yo era así, yo me hubiera llevado las cosas y me hubiera alargado, porque sabíamos que habíamos ganado más ahí que lo que habíamos trabajado. Se excusaron y aseguraron que el dueño de casa no les pagó el trabajo que realizaron. Y a lo que él llegó, empujó la puerta y dijimos, señor, aquí están sus vainas, solo pagaron lo de nosotros, no quiso. Y él llegó y no quiso pagarnos ni nada, llamó a la policía. Los sujetos permanecerán detenidos mientras duren las investigaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!